en la candidatura de Carlos Torres. Él ha expuesto con mucha claridad cómo Tijuana puede dar un paso y convertirse en una economía estratégica con las modificaciones que tienen que darse para entender que este pueblo de desarrollo tiene un estatuto muy especial por ser frondelizo y por poder brindar con ese estatus un mayor beneficio al empleo y al movimiento de la economía. Estamos muy conscientes en la Federación de que esto tiene que darse y toda la problemática que surge con la diferencia de precios en dos mercados que son vecinos y que quisiéramos nosotros aprovechar esa circunstancia y no dejar que los beneficios se vayan de nuestro lado. Por eso creo firmemente en la candidatura de Carlos Torres él y su programa económico tal y como lo ha planteado para generación de empleos y para mejorar todo ese flujo pero que sirva de beneficio a nuestro país y particularmente a Tijuana.